Por esa esquina yo le dije a mi chatita Que si me amaba que me diera su retrato Ella me dijo para que si te amo tanto Solo la muerte hoy nos puede separar Nos abrazamos al llegar a los portales Y en ese instante se escucharon trasfasos Sus familiares la mataron en mis brazos Porque juraron nuestro amor desbaratar Como de rayo, punta espejo y pistola Matando a cuatro y al puñado de mi novia Cuando llegaron policías en la montada Me echando mal me pudieron desalzar Cuando a la buena presenté declaraciones Me preguntaron cuantas arras yo portaba Les contesté que nada más reglamentarias Dos cinturones con dieciocho cargadores Me preguntaron cuáles eran tus credenciales Ocupaciones y mi nombre verdadero Llevo por nombre y apellido Juan Guerrero Soy delegado de la unión de aceleraderos Comisionado de la graya de la ambasina Llevo expropiado cuatro haciendas capuchinas Me preguntaron cuantas veces has matado Y yo les dije cuantas veces me han buscado Me quedaron libre por legítima defensa Y a mi pistola la respetas por influencia Este corrido de un amor tan verdadero Es de un amigo que se llama Juan Guerrero ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones!